Sí, estoy acá en la fiesta del Poncho, representando al Museo y Mercado de Artesanías Carlos Haciaín, de la provincia de Entre Ríos. Acá estoy como artesana, compartiendo el espacio con mis compañeras en el rubro textil, que es María Rosa Dauna, de la localidad de Chajarí, y María Esther Ramírez, de la ciudad de Paraná, que también está representando la cadena textil de la provincia de Tramagua. Acá, en este momento, no solo es del rubro textil y es, digamos, la temática del Poncho, digamos que en sí es la fiesta, pero los artesanos que estamos en este momento son de distintos rubros. En mi caso yo hago vidrio, la técnica en vitrofusión. Hay artesanos que hacen astas, cuero, madera, cerámica. Es, digamos, un mundo esto. No se puede explicar con palabras la cantidad de artesanos que hay, hay de distintas partes del país. Creería que debe haber alguno de países mínimos. Es imposible recorrerlo de la cantidad de estanques que hay. Son dos pabellones de artesanos, hay carpas de emprendedores, carpas de manualistas, hay de productores de acá de la provincia, está el poncho diseño, que es, digamos, de marcas, uno las ve en cualquier lugar. Está el pabellón de fabricación de alfombras. Es imposible explicarles en tan corto tiempo todo lo que se ve. Hay una cartelera variada, patios de comida, está el patio también de las provincias, donde cada provincia muestra un poco de la cultura de su lugar. Hay patios para niños. Esto es un predio muy grande. Yo creo que ustedes por el dron pueden estar viendo. Es muy amplia la cartelera. La entrada del poncho, todo ese armazón que ustedes ven, digamos, en caños, es un poncho desplegado. Es así. Eso es lo que se ve. A la noche se luce más porque al estar iluminado es un poncho desplegado. Es muy grande el predio. Muy grande. Ante todo, yo te quiero aclarar algo. Yo soy artesana. Sí. En el momento que yo decido comercializar un poco más mis productos, ingreso a la marca de la provincia. Ah, qué bueno. La marca social de la provincia en manos interrianas. Genial. Entonces yo tengo, por un lado, mi marca comercial, que es 100% panza verde. Bien. Y acá estoy como norma al hornos. No estoy como emprendedor. Claro, claro, claro. Estoy artesana. Bueno, sin la ayuda de la provincia, como quiero agradecer a la Dirección de Comercio Interior, quiero agradecer al mercado de artesanías de la provincia, Carlos Aciaguín. Y a manos de entrerrianas, sin ellos nosotros hoy no podríamos estar acá representando la provincia, que para mí es un orgullo. Esta es la tercera vez que yo salgo hacia eventos importantes. Estuve en el feriado de Córdoba, en el mes de abril, a veces no puedo ir a toda la feria porque se me dificulta. Y esta para mí es una experiencia muy grande. Yo lo único que le puedo decir a todos los que deciden dedicarse a la parte artesanal o a la parte emprendedora, que todo se puede. Tengo un caminito de hormiga lo que se hace porque uno va de a poquito, va empezando. Yo hace más de 22 años que me dedico a esto. Claro. Y bueno, y hoy puedo ver los frutos de llegar hasta donde, a este lugar. Es la primera vez que yo salgo. La verdad que estoy muy contenta, feliz de representar mi provincia.